¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya fui ya, no lo veo Puta madre Ya, ahora sí ¿Acá es? Sí o sí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1 5 disparos 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11 12